A continuación vamos a hablar del futuro de Adama Traoré en el Barcelona, de una brutal noticia sobre Gaby y más noticias del Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Adama Traoré. El futuro de Adama es una incertidumbre. El extremo derecho regresó al FC Barcelona en el tramo final del mercado de fichajes invernal como un refuerzo clave a la plantilla de Xavi Hernández y dejó las primeras señales de su gran potencial, pero se ha ido apagando las últimas semanas y quedando en un segundo plano. Castigado además por el despegue de un Ousmane Dembélé que está volviendo a ser una pieza esencial para el planteamiento delegarense, el del hospitalet de Jobregat estará en principio hasta el 30 de junio en las filas del conjunto azulgrana en dicha fecha, vence su préstamo y los azulgrana deberán decidir si ejecutan o no la opción de compra que tienen sobre el jugador del Wolverhampton de unos 30 millones de euros. Es un mundo que los culés no podrían permitirse de cara al verano y si deciden quedarse con el futbolista buscarán una fórmula para abaratar costos. Sports apunta este martes que el Barça le ha hecho saber al entorno del jugador que si se queda tiene que hacer con una operación que resulte 100% gratis al club. En ese sentido Jorge Méndez apunta a ser clave para conseguir una solución. El agente del futbolista ya fue esencial para que recalcaran el Camp Nou y también puede serlo para que permanezca en el equipo. Será el encargado de sentarse a negociar con el Wolverhampton para encontrar una fórmula que beneficie a ambos equipos. En principio se pondrá sobre la mesa la posibilidad del trueque con Francisco Trincao cuya opción de compra con los Wolves es de 30 kilos también. Pero en las últimas semanas se ha informado que los ingleses no estarían muy interesados en quedarse con el portugués de manera permanente. Desde hace tiempo se ha venido informando que desde el Barcelona manejan dos alternativas para que Adamo Trore recalcando que el club no tiene previsto desembolsar ni un euro para quedarse con el jugador. La primera es ofrecer a otro jugador azulgrana como parte de un trueque y Ricky Push entraría en escena. El jugador formado en la masía ya interesó a los Wolves durante el verano pasado y podría ser la moneda de cambio para que Traoré se quede en el cuadro blaugrana más allá del 30 de junio. Por otra parte se maneja la alternativa de que Adamo Trore renueve un año más con los Wolves y extienda el préstamo en el Camp Nou. Por tanto así está el futuro del canterano. Vamos a hablar ahora de otro jugador de la casa, de Gaby. Y es que se ha disparado el valor de mercado del jugador. La plantilla del FC Barcelona pasó a tener un valor de mercado de 650 millones de euros en Transformark a uno de 679 kilos. Un incremento de 29 millones gracias a la revalorización de jugadores como Gaby, Araujo y Nico. Tal y como se ha desvelado en la última actualización a pocos meses de que termine la temporada, el centrocampista culé de 17 años ha sido el futbolista de la liga que más ha aumentado su valor en estos últimos meses. El de los Palacios y Villafranca está viviendo una temporada de ensueño con el Barça. Debutó en el primer equipo durante el año pasado y su gran rendimiento le ha llevado a ser un jugador importantísimo para los Azulgrana y también para la selección de España. Luis Enrique está encantado con él y no le ha temblado el pulso para convocarlo a los enfrentamientos de la Roja, a pesar de que solo tiene 17 años. El caso es que su despegue en esta temporada ha provocado que aumente su valor de mercado en Transformark, el cual pasó de ser de 40 millones a ser de 60 kilos. Está entre los mejores valorados del Barça, con lo mismo que Ansu Fati y por detrás de Pedri González y Frankie de Jong. Asimismo, se ha convertido en el futbolista mejor valorado de la generación del 2004, con 45 millones más que el segundo en el ranking. Joe Soufan Moukoko, atacante del Borussia Dortmund. Gabi ha pasado de ser un veterano en el terreno de juego, a pesar de que en su primera temporada en la élite ha jugado 36 partidos en lo que va de campaña, en los que ha repartido 5 asistencias y ha anotado 2 goles. Se ha destacado por su gran polivalencia y facilidad para sumarse al ataque. Si bien su posición natural está en el centro del campo, se ha apuntado como un falso extremo para dar amplitud al equipo cada vez que ha sido necesario. Sobre su revalorización, Tobias Blasello, área manager de Transformark España, ha dicho que a sus 17 años Gabi aporta un amplio abagnico de capacidades, polivalencia, calidad técnica, intensidad, coraje y fortaleza mental. Su posible renovación sería muy importante para que el FC Barcelona pueda recuperar la antigua estabilidad. Y destacando además que Gabi encarna de manera ideal en el ADN del club. Tiene todas las papeletas para asumir en el futuro un papel importante en el equipo, y la selección ahora da otro salto en el valor de mercado. También gracias a su cada vez mayor capacidad como asistente. Por tanto, tremendo el dato de Gabi. Vamos a hablar ahora de las palabras de Mikel Arteta sobre el Barça de Xavi y del Sextete, el de Pep Guardiola. El arsenal de Mikel Arteta está acojando una gran temporada en la Premier League. Los Gunners tienen en su mano jugar en Champions la próxima temporada, pero aún tienen mucho que mejorar para estar al nivel del Manchester City y el Liverpool. Cuando en rueda de prensa se le preguntó por los aspectos fundamentales para competir contra esta clase de equipos, el español contestó lo siguiente. Para estar con los mejores equipos de esta temporada debes marcar al menos 90 o 100 goles. Miras al Barça que ganó 6 títulos y anotaron 100 goles durante 3 años. Necesitas esos goles en el equipo, no me preguntes cómo, pero los necesitas, tienen que llegar. Añadió el técnico sobre cómo se puede alcanzar el éxito a esa escala. Arteta no solo destacó la importancia de los tantos. Para el entrenador Gunner también es vital mantener regularidad defensiva. Si no tienes el gol, necesitas 30 jornadas con la portería a cero, algo más improbable de conseguir. Por último, Arteta comentó algunos de los objetivos que tiene el arsenal para la posición del delantero en el próximo mercado de fichajes. Hay ciertas cosas que tenemos que lograr en verano, y no hace falta que estén relacionadas con la edad. Hay que encontrar la pieza adecuada, y quizás la edad no es la máxima prioridad a la hora de fichar en esa posición. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible contrincante que puede tener el FC Barcelona en el próximo Joan Gamper. La edición número 57 del trofeo Joan Gamper podría contar nuevamente con la participación de un club italiano, la Roma. Conjunto dirigido por José Mourinho, se perfila como uno de los posibles rivales del FC Barcelona para el tradicional partido amistoso con el cual el club presenta formalmente a la plantilla que disputará la siguiente temporada, y que en 2021 contó con la presencia de la Juventus. En 2021, el equipo aún dirigido por Ronald Koeman goleó 3-0 a la Juve, en un partido disputado por primera vez en él el Estadio Joan Cruyff, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19 implementadas por la General Altad. El Barça se impuso con tantos de Memphis Depay, Martin Bradway y Rick Bush, en un partido marcado por la reciente salida de Leo Messi de la institución. Para el 2022, el buen momento que atravesan los Gia Llorosi les ha colocado en la agenda culé para cerrar la pretemporada. Los de Mourinho suman 8 partidos sin perder y el domingo golearon a la Lazio en el derbi romano un 3-0, con una gran actuación en la primera parte, donde consiguieron resolver el partido con goles de Tami Abraham y Nico Zaniolo. Con los 3 puntos, la Roma asciende al sexto lugar en la tabla con 51 puntos, misma cantidad que la Atlanta, y a 8 de la Juventus, cuarto con 59 unidades. Además, la Loba ha logrado clasificar para los cuartos de final de la UEFA con French League, también conocida como el Europa League 2. El Botoglim les espera tras eliminar al Az Aclamar de los Países Bajos. El conjunto romano se perfila como uno de los grandes favoritos a ganar, la primera edición del torneo conjunto con el Leicester, el Feyenoord y el Olympique Marsella. La última vez que el Barça perdió una edición del trofeo de Joan Gamper fue en 2012. El equipo dirigido por el fallecido Tito Villanova cayó ante la Sampdoria con un gol de Roberto Soriano en el minuto 2, en un partido que los culés aprovecharon para dar rodaje a la mayoría de jugadores del filial, entre ellos Marc Bartha, Gerard de Oblefeu y Sergi Roberto. Los culés ganarían la liga en ese año con 100 puntos, igualando el récord del Madrid de la temporada anterior. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!